Bueno chicos, buenos días, bienvenidos a este seminario por gentileza de Ofitnex, Amix y Más Músculos. Un saludo a todos los seguidores, sobre todo de Hispanoamérica, que nos siguen a través del canal de Más Músculos. Bien, me gustaría empezar por un tema en concreto y ahora pues daremos paso a las cuestiones o a las dudas que tengáis, bien sobre nutrición, suplementación, entrenamiento, sobre lo que sea. Una pregunta muy común que me suelen hacer es sobre el entrenamiento, sobre qué tiempo bajo tensión es el idóneo, el tiempo total del entrenamiento, los tiempos de descansos entre series. Bien, a mí me gustaría enumerar los principales errores que se cometen en el entrenamiento, los principales errores. Bien, el primero y para mí el más importante y del que nunca se habla, porque quizás incluso puede ser el más problemático, es no respirar entre series. Y voy a empezar por atrás. Sobre todo en atletas, en culturistas, sobre todo pesos altos, me refiero a pesos pesados, donde el aguantar la respiración, como ahora comentaré, pues tiene más repercusión. Es en lo que más suele afectar. Pero sobre todo también en atletas de hipertrofia, que ya llevan un largo recorrido de año, es cuando más se le suele afectar un problema de tensión o un problema renal. Normalmente se busca el problema en la dieta hiperproteica, en el abuso de esteroides y drogas deportivas, en el caso de que las utilice. Pero lo curioso es que cuando se hace un estudio, se ha comprobado que la mayor parte del problema en los atletas es que no respiran en una serie. Es decir, lo que conocemos como aspirar, respirar, bien cuando hacemos una excéntrica y una concéntrica. ¿Qué ocurre si no respiramos? O qué ocurre si incluso llegamos a esa serie, última repetición, donde queremos llegar al fallo y no podemos casi llegar a ese peso. Incluso necesitamos ayudar a un compañero. ¿Qué ocurre? Que aguantas el aire. ¿Vale? Aguantas el aire porque es tu última, precisamente porque te estás acercando demasiado al fallo. ¿Qué pasa? Que si aguantas esa repetición, pues la presión sanguínea se eleva demasiado. Tanto demasiado que ofrece una gran resistencia a la función renal, pudiendo dañar las nefronas del riñón. Y normalmente la daña. Normalmente esto es muy fácil de medir. Te puedes ir a cualquier farmacia y compras una tira de orina donde te miden los hematíes, lo que es la sangre en orina. Es muy fácil y muy común, lo puedes comprar por Amazon, en cualquier farmacia. Pues vas a ver cómo lo puedes hacer directamente después del entrenamiento o al día siguiente, por la mañana en ayunas, vas a ver cómo el valor de los hematíes o de la hemoglobina, lo que es la sangre en orina, puede estar negativo, positivo o más positivo. Eso te va a indicar si has respirado bien o has respirado mal. Vas a ver que si haces un entrenamiento muy exhausto, llegando demasiado al fallo, queriendo sobrepasar el fallo en demasiadas repeticiones, sobre todo haciendo presión. Fíjate que en esa presión, la presión normal común arterial puede estar en 12,8, lo común, lo normal. A partir del 13,9 hacia arriba se considera hipertensión, en estado de reposo. En una serie, aguantando la repetición, puede alcanzar la tensión un 20,20 o un 20,10 o un 210, una tensión altísima. En cambio, si respiras, no. ¿Qué ocurre? Midiendo la tira de orina, puedes ver cómo, o puede detectar el estrés que ha podido sufrir las riñones, los riñones, la función renal. Por lo tanto, es muy importante, porque simplemente cualquier entreno típico, básico, que vayamos al gimnasio, como un día, venga, he trabajado fuerte, he tirado fuerte, pero no he controlado la respiración en cada repetición, porque no se suele hacer, no lo suelen hacer, a no ser que tengas un entrenador personal al lado, que te indique cómo hacerlo, vas a ver cómo vas a tener una cierta cantidad de sangre en la tira, ¿vale? Porque durante muchos picos, en el momento del entrenamiento, la presión arterial se ha elevado muchísimo, por aguantar tanto esa presión. Por lo tanto, es muy importante, ¿vale? Respetar la respiración, tanto en la céntrica como en la concéntrica. Muchos dicen, pero es que yo al final no puedo mantener la respiración. Claro, sobre todo cuando llegas a repetición, en el que llegas al momento, imaginando que estemos en un press de banca, en el que te aproximas demasiado al fallo, y ¿qué ocurre? Que la barra se para, entonces... ¿Qué medidas tenemos que tomar ahí? No debemos de aproximarnos al fallo total, sino al fallo momentáneo. Una vez que no podamos mantener las respiraciones, tanto en la céntrica como en la concéntrica, pues la serie debe de ser abandonada, ¿vale? Y esto siempre ocurre llegando prácticamente al 90% del fallo, pero no hace falta llegar al 100%, ¿vale? Uno de los motivos, lo que estamos hablando, la presión arterial se eleva por las nubes, ejerciendo una gran presión en las nefronas, y esto lo puedes ver en las tiras al día siguiente, ¿vale? Cuando uno de las tiras manchas de sangre, al día siguiente, ya se lo toma un poquito en serio, ¿vale? Y segundo, la mayor parte de las lesiones musculares o roturas musculares importantes se produce al final de una serie, sobre todo en las últimas o dos repeticiones. Por lo tanto, ¿llegar al fallo? Sí, es importante para tener un mayor reclutamiento de todas las fibras y poder llegar a esas fibras tipo 2 de potencia, que son las que más cantidad de miofibrillas tienen, ¿vale? Fallo total, que aquí es lo que hay que matizar, no, ¿vale? No. Una vez que estemos llegando, aproximadamente, trabajando con un peso al 80%, un RM, una vez que estemos mentalizándonos, a medida que avanza el reclutamiento de las repeticiones, que el músculo se vaya fatigando y estamos concentrados en que quizás la siguiente serie me voy a quedar o no voy a poder realizarla, ahí cortamos. No hay una diferencia abismal a la hora de conseguir hipertrofia, de hacer esa repetición más. Pero esto llegará al fallo, al fallo momentáneo, pero no al fallo total, ¿vale? Sobrepasar el fallo, quien tenga una técnica de alta intensidad, pues sí, pues vale. Alguien detrás de la barra, en este caso, por el ejemplo que son pre-fancas, pues te puede ayudar. Pero siempre que mantengas la respiración, ¿vale? Cuando más sufre la función renal o el riñón, es una sentadilla, es una prensa. Repito, ¿dónde? En las últimas repeticiones, donde no se respira, ¿vale? Aguantamos esa última. La respiración, la presión sanguínea se le va por las nubes y las nefroneas, pues, sufren. Tanto sufren que las dañas. Y ese daño se puede reflejar en ver exactamente un pequeño daño de sangre en la orina, ¿vale? Así que parece que es una tontería de respirar, ¿vale? Pero es muy, muy importante. Siguiente punto o siguiente error que se comete al entrenar es no mantener el tiempo bajo tensión. Esto ya lo hemos hablado en muchos seminarios, pero nunca está de más repetirlo. Es decir, saber que una serie de 8 a 12 repeticiones es la que conlleva un tiempo de tensión entre 30 y 40 segundos. Una media, ¿vale? Esto nos lleva a que una repetición, pues, prácticamente dure 4 segundos, ¿vale? Tanto en la excéntrica como en la concéntrica. Siempre la excéntrica haciéndolo más lento, ¿vale? Y una concéntrica de forma balística con un poco de velocidad para incluir un poco más incidir en el reclutamiento de las fibras de potencia. Recordar que añadir velocidad a la intensidad, al peso, pues, hace reclutar más tipos de fibra, ¿vale? Si lo comparamos con una serie, con el mismo peso y subiendo un peso más lento, ¿vale? Entonces, estos son dos errores comunes, ¿vale? Aguantar la respiración demasiado, pudiendo crear con el tiempo, con los años, un deterioro de la función renal, ¿vale? Y segundo, no mantener el tiempo bajo tensión de una serie, ¿vale? Cuando hablamos de 8 a 12 repeticiones, mantener un tiempo entre 30 a 40, ¿vale? Una serie no debe tener menos de 20 segundos. Una serie de fuerza, fuerza de hipertrofia, 20 segundos. Una media, 30 segundos. 40 segundos, lo ideal, incluso de ahí para arriba, incluso a 50 o 60 segundos, ¿vale? Se aprovecha todos los metabolismo energéticos y todo el reclutamiento muscular de todas las fibras musculares. Y tercer punto, desde mi punto de vista, porque siempre doy mi punto de vista, el error más común en el entrenamiento es no saber los tiempos de descanso entre series. Si descansar un minuto, si descansar dos y sin descansar tres. Esta respuesta es muy sencilla. Nos lleva a que uno de los tres puntos claves en la hipertrofia, dentro del tiempo bajo tensión, la laceración muscular, está el estrés metabólico. Y para crear estrés metabólico, que es el tiempo de descanso que tenemos entre series, ¿vale? Bueno, también se crea estrés metabólico con la propia serie, pero lo ideal es que el descanso total no sea un descanso máximo, ¿vale? Como se hace, por ejemplo, cuando se quiere ganar fuerza, que se descansan de tres minutos a cinco, incluso a diez minutos. En este caso, contemplando que la recuperación máxima del ATP son 180 segundos, lo que son tres minutos, nos lleva, digamos, a la conclusión de que para crear estrés metabólico, los tiempos de descanso entre series deben de ser menos de tres minutos. Para así, que tanto el nivel de fulfoquiratina como de ATP no se recupere al 100%, y esto nos cree un estrés metabólico donde multitud de factores de crecimiento, enzimas y varias hormonas anabólicas, pues propician un entorno anabólico sanguíneo para que en las comidas posteriores toda esa cantidad de macronutrientes pueda ser absorbida en mayor cantidad, ¿vale? Por lo tanto, descansos entre series, menos de tres minutos. ¿Cuál es lo ideal? Dos minutos. Para músculos más pequeños, 90 segundos, 60 segundos. Para músculos grandes, no más de dos minutos, ¿vale? Entonces, siempre cuando buscamos la hipertrofia, ¿vale? Y desde mi punto de vista, pues estos son los tres errores más comunes de tantos de los que hay, pero no me gusta nombrar los errores comunes que podéis encontrar en Google, en Internet, ¿vale? Errores comunes que no se suelen hablar y que son muy importantes, ¿vale? Mantener el tiempo bajo tensión, mantener la respiración, que ya habéis visto, los grandes problemas de salud que puede acarrear y saber el porqué, tener el conocimiento de cuánto descansar en una serie para tener un buen estrés metabólico, que es uno de los puntos claves, dentro de los tres puntos importantes para querer hipertrofia. ¿Cuál es el tiempo bajo tensión? ¡Suscríbete al canal!